Carter Music Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado 25 de febrero es su cumpleaños Primer año de vida hay que celebrarlo Este día tan especial Yo quiero decir una cosa Aparte que tu eres hermosa Yo quiero decirte que tu eres mi princesita adorada Nadie me regala esa sonrisa cuando me levanto yo en la mañana Ni siquiera mamá tu da despeinada Oye eso si que asusta Que Dios nos diga tu primer año de vida Eres la que llena mi corazón de alegría Cuando dices papá o cuando dices mamá Voy corriendo hacia ti y te tomo en mis brazos Y no hay nada mejor de salir todas las mañanas Salir al trabajo sabiendo que ya se queda en casa Jugando con mami y con todas sus papis Aprendiendo a caminar cayendo siempre sobre sus pompis Y no sabe bien la hora de mi regreso Se apura, va a la puerta y dice Mi héroe llegó Aprendiendo a mi regreso Lo llamo en mis brazos y le doy muchos besos La mero a los ojos y le digo Te quiero Art Music Carter Music Carter Music